¡Hola! Hola, me llamo Yago. Bienvenidos al Loggímetro. Aquí en este espacio podéis encontrar recursos y muchas cosas para trabajar tanto dentro como fuera del aula. Y no sólo os doy yo la bienvenida, sino que también nuestro amigo Koki. ¿Hola? Bienvenidos al Loggímetro. En este espacio podréis encontrar multitud de recursos para el trabajo tanto dentro como fuera del agua. Pinchad donde queráis y divertidos. Espero que os guste. Bueno, adiós. Hola, me llamo Desena y os voy a enseñar la página computadora. Aquí tenemos lo que han trabajado los de Tercero. El mapa. El día de los cummeros. Las unidades de medida. ¿Y por qué aparecen ahí las unidades de medida? Porque lo hemos dado en clase. Ah. Con nuestro propio mar. Aquí tenemos un libro que también nos lo ha dado. Lo podéis abrir y lo podéis ver. Ahí tenemos todo. ¿Y qué trabajáis con ese libro? Nos lo ha hablado en fotocopias. Ajá. Y hemos dado también cómo se hacen las rimas. Y aquí tenemos las rimas de todos mis compañeros. Os voy a leer la misma. El título es El peluquero. Y la misma es Enero, vio al peluquero. Y todas las de mis compañeros también están aquí. También nos voy a enseñar mi clase. Nuestra clase. Somos alumnos de cuarto grado. Y Dani nos hace fotos y las mete en el blog de Facebook. Aquí estamos los alumnos de cuarto grado. El rey de las matemáticas. ¿Y eso por qué aparece ahí? Porque son actividades que hacemos en clase. Ajá. El que cuenta las palabras difíciles. El Scrabble. ¿Qué jugáis? ¿Al Scrabble? Sí. ¿Y eso? Porque nos han hecho grupos y jugamos. Y cada vez sale un alumno de cada grupo. Ajá. El yoleo y nuestra pizarra digital. ¿Qué tenéis? ¿Pizarra digital en clase? No, pero la usamos con un... ¿Con un proyector? Con un proyector. Ah, muy bien. Es un cacho de cartulina grande y lo ponemos. Ajá. Y ya se ve todo. Ya lo practicamos. Y aquí podéis dejartos vuestros comentarios. Ajá. Adiós. Hola, me llamo Mario y les voy a enseñar la parte de los enlaces de interés del volvío. Adiós. Tenemos un reloj. ¿Son importantes los enlaces, Mario? Sí, porque podemos jugar con ellos, podemos aprender. Y aquí tenemos a nuestra mascota virtual. Que se llama Fito. Le podemos tirar la película. Luego también tenemos a los autores. ¿Cuántos autores hay en el blog? Pues está nuestro profesor y nosotros mismos. Ah. Luego aquí tenemos otros blogs, por eso se llama de la cabrón. Y... Y aquí empiezan los enlaces de interés. Por ejemplo, tenemos los de lengua, que se llama Lengua 2.0. Y ahí que tenéis, ¿contenidos que se trabajan en el área de lengua? Sí. Ajá. También tenemos matemáticas, que tenemos aquí, por ejemplo, el fraccionador, que son las fracciones. Luego también tenemos... Luego también tenemos... Luego también tenemos... Luego también tenemos... Luego también tenemos algo para leer. Y lo último es conocimiento del medio 2.0. Y aquí está todo lo que trabajamos en el área. Y los voy a enseñar también los materiales de la monografía, por ejemplo, por favor. ¿Y esos materiales? Pues como no tenemos libro, en el blog le tenemos y podemos trabajar con él, podemos enseñar con él. Podemos hacer muchas cosas. ¿Y solo tenéis el material en el blog? Bueno, también lo tenemos en fichas. Ajá. Y ahora os voy a enseñar el tema 5, que es con el que estamos en el centro. Y ahí que están, ¿todos los temas de conocimiento? Sí. Los que visteis a lo largo del curso. Ajá. ¿Ese es en el que estáis ahora? Sí. ¿Y cómo se titula? En el territorio donde venimos. Ajá. Tenemos las unidades autónomas. También tenemos luego el territorio sobre castilla y lejos. Y como, Mario, ¿cómo hacéis? O sea, ¿el profe explica desde ahí y los demás vais siguiendo la clase o...? Pues en el portugués se nos lo he escrito tanto de esto y nosotros pues tenemos que estudiarlo, tenemos que hacer los deberes, trabajando también con esto en el blog, con la ficha. Y tenéis eso mismo que está en el blog lo tenéis fotocopiado, ¿no? Sí. Ajá. Pero luego está el color. O sea, el color. Claro. Y... Por favor... Me desfilo. Adiós. Bueno, ya vamos, ya aparte de los materiales que, de conocimiento en medio, yo voy a enseñar el de... Lo que estamos estudiando es... Lo que estamos estudiando es... Lo que estamos estudiando es... Lo que vamos a hacer es estudiar. Hemos estudiado... Lo que estamos estudiando es la energía, los usos y las costumbres. Y nuestro profesor Dani nos hizo una ficha que están en tres. Y eso, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Pues está toda la energía, la chulca, la clínica y si pinchas, te doy un resumen. Ajá. O sea, es como un resumen del tema que visteis. Sí. Ajá. Y pues te lo explica un poco, yo aquí puedes verlo, pues... Es de la manera de verlo, porque también lo puedes ver aquí. Y si pinchas, te sale la energía luminosa, y todo. Y luego... Aquí, este también lo han resumido. Y aquí, es lo que estamos viendo. Aquí, si pinchas en los mapas. Y salen los mapas. Y los siguientes aquí, pues te salen este mapa. Aquí son las banderas. Aquí es donde vivimos. Y todo esto, es la rueda de la luz. Y luego... Nada más. Nada más. y puede entrar todo el mundo y si no se acuerda en donde lo pone muy buenas bueno como ya os han explicado los niños este es el blogímetro es nuestro blog de habla y bueno una de las razones o la principal razón por la que trabajamos con blogs es porque es un elemento motivador e integrador de todo lo que sucede en el aula ellos ya os han explicado la estructura así que lo único que queda es ver cómo se trabaja con este elemento en el aula así que bueno espero que os guste y os invitamos a que conozcáis un poquito más a fondo nuestros pájaros nos vamos al blog y el mismo material que tenéis vosotros que os está repartiendo Mario es el que tenemos aquí puesto puesto en el aula sí tema 4 tema 5 ¿eh? esto es lo mismo que tenéis vosotros ¿vale? ¿es así o no es así? vale nuestro país es todo esto Sonia fíjate fíjate mira así se regaló nuestro país es todo esto todo esto por aquí lo que está en Caimán no eso ya son fronteras como otros países pero todo esto desde aquí bajamos por aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí vamos leyendo vale vale justo es lo que acabamos de hacer ¿no? acabamos de empezar el tema observando el mapa del territorio español y acabamos de ver entre todos que hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas de 70 y 20 avanzamos un poquito más queda ¿hay alguna duda con esto? no no no, ya está ahí ahí ¿hay alguna duda con esto? no si pasáis la hoja tenéis un mapa de España en el que viene más clarito todas las 17 comunidades autónomas ahí lo tenemos ¿lo veis? está en el mapa pequeña pero los colores se ven mejor es lo mismo que acabamos de ver ¿no? aquí que trabajaremos con ello la semana que viene para saber si habéis estudiado algo además tenéis aquí un recurso muy interesante dentro de los enlaces ya sabéis que a la parte derecha del blog tenemos los enlaces ¿no? enlaces de interés exacto enlaces de interés bueno pues tenemos cada área dividida en enlaces ¿no? pues ¿en qué área estamos? en el medio muy bien Mario gracias estamos en el área de conocimiento en medio bien pues nos vamos aquí ¿cuál es tu gráfico? ahí esto vamos a jugar con ello la semana que viene pero exacto para practicar ¿eh? el que quiera en su casa ya sabéis ¿eh? esto no es obligatorio para practicar este recurso está muy bien y nos vamos a España ¿no? ¿qué queremos aprender de España? las comunidades ¿no? es lo que vamos a trabajar pues pinchamos en comunidades de España vale y ahora nos va a ir preguntando las comunidades autónomas y tenemos que decir cuáles por ejemplo mira pues pinchas en el mapa ahí tenemos el mapa y cuando estamos preparados le damos a juega ¿queremos jugar? sí vale me vais a ayudar vosotros ahora ¿eh? pero miramos el mapa ¿no? dos minutos venga ahí vamos espera que no espera comunidad valenciana ¿dónde estaba? el tiempo se acaba ¿eh? ¿dónde estaba? ahí ¿cuál? esta ¿no? pincho correcto correcto Cataluña ¿cuál era Cataluña? el fin metro del orden la azul la azul esta ¿no? perfecto ahí correcto castilla y la mancha castilla y la mancha ¿cuál era Castilla y la mancha? verde 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 azul ¿este azul? ¿este azul o verde? la verde la verde es Castilla y León la nuestra ¿aquí? azul verde correcto sí Castilla y León la resta ¿no? esta cincón un gran castilla la la l Gracias por ver el video.